Somos CNN. Nuestro siguiente invitado comentaba hace unos meses que habían sido muchos años de lucha por abrirse camino en su campo, que es la música. Me lo estaba contando ahora también fuera de cámara. En ese momento recibía un importante premio del que mi socia les contará más detalles, pero el hecho es que son 10 años ya de carrera antes de que precisamente fuera aquí en Miami, donde realizar estudios relacionados con el negocio de la música. Así mismo es, un negocio que además se encuentra ya en la familia. Este año yo pude presenciar en vivo cuando le fue otorgado el premio al Cantante del Año, los premios soberanos realizados en República Dominicana. Hoy llega a Showbiz para hablarnos de su carrera y el estreno también de su nuevo tema musical, Dime Paqué. Bienvenido, Manny Cruz. ¿Cómo estás? Bienvenido, contentísimo, contentísimo, ansioso, primera vez aquí y de verdad que gracias por ser una. Muchísimas gracias. Nosotros felices de poder hablar de tu carrera. Tú lo decías cuando estábamos en una pausa comercial, no, han sido muchos años de trabajo, de esperar esas oportunidades que a un artista le puede cambiar la carrera de la noche a la mañana, pero que detrás hay mucho esfuerzo y muchos sacrificios. Sí, sí, la verdad, la verdad que sí, como te estaba contando, han sido muchos años de mucha disciplina, mucha persistencia, de no rendirse, aunque bueno, hubo un momento que sí quería soltar la toalla en varias ocasiones, pero bueno, Dios estuvo ahí siempre conmigo dándome esa gana de seguir adelante y esa gran pasión que siento también por la música. Y gracias a Dios no me puedo quejar. Todo lo que está ocurriendo conmigo allá en la República Dominicana, en mi país, ha sido fenomenal. Estos diez meses que tengo, diez mesescitos como solista, de verdad que no me puedo quejar. Ha sido una gran bendición. Porque estuviste, para los que no conocen bien tu carrera, fuera de República Dominicana o de esta área, estuviste en varios grupos, nos estabas contando de Merengue, Aura también fue un grupo en el cual estuviste tú, ¿no? Exacto, sí, bueno, empecé, mi primera experiencia así en el ámbito musical fue con Ricarena, en el 2007. Siempre digo esto porque Ricarena estuvo pegado en el noventa y tanto y yo era un bebé cuando eso. Estuve con Quinito Méndez, estuve brevemente también en Ilegales, fui manager de mi hermano, Daniel Santa Cruz. Hice de todo un poco, de todo un poco, promotor también allá en Santo Domingo. Luego entonces me lanzo como solista en el 2010, pero ese no era mi momento. En ese momento Dios me tenía este momento guardado. Luego de eso formé un grupo junto a dos amigos, el grupo Aura, que gracias a Dios fue un éxito allá en toda República Dominicana, donde, bueno, se nos abrieron muchísimas puertas, fue una experiencia y una escuela increíble. Y el año pasado entonces decidimos cada uno coger nuestro propio camino y yo lanzo mi carrera como solista en septiembre del año pasado y ya, bueno, ha sido como una avalancha así de buenas noticias. Cada día siempre pasa algo nuevo y de verdad, como lo estaba diciendo ahorita, estoy como muy contento y muy agradecido de Dios con todo lo que está pasando. Ha mencionado a Dios en varias ocasiones en esta charla y yo sí te creo que eres muy espiritual como lo es tu hermano. Yo conocí a Daniel hace mucho tiempo, pero coincidíamos en la iglesia, acudíamos a la misma congregación. Viniste con tu mamá, yo creo que aquí hay valores y hay principios, ¿no?, que tienen que ver incluso con la manera en que fueron ambos criados, que les permite a ambos recurrir a esas fuentes de fe, sobre todo, ¿no?, para poder recargar las energías. En un negocio donde también se escuchan muchos no por respuestas y se reciben muchos rechazos. Sí, 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 la verdad que sí, como tú dijiste, gracias a ellos, a mami, a papi, que nos inculcaron esos valores, ese temor a Dios desde muy pequeño. Y bueno, Dios es el que hace todo posible y quizás lo tengo siempre en la punta de la lengua porque en realidad todo lo que me está ocurriendo es por él, es por él. Los estudios que hiciste aquí en la ciudad de Miami tienen que ver con el negocio de la música, ¿no? En ese sentido, tú tienes una ventaja con otros compañeros tuyos que simplemente son músicos, pero no entienden muy bien cómo manejar su carrera. Sí, bueno, sí, en realidad sí un poquito. Tú sabes que hay gente que me dice, buenos amigos también en el ámbito musical allá, me dicen, el mismo Vlad y Legales, me dicen, oye, si tú no hubieses sido cantante, tú hubieses sido un excelente manager. Me lo dice acá, Rappi, mucha gente, mi propia manager también me lo dice, Laura García. Y bueno, sí, esos estudios me dieron mucho conocimiento, todo lo que tiene que ver con el negocio de la música, con los royalties, los compositores. Estudié con Ed Calle, que es un famoso saxofonista que estaba en la banda de Miami Sound Machine. Estuve con él, esa fue de verdad mi primera experiencia en el ámbito musical con él. Yo pertenecía a la banda de aquí, de Miami Dade, y de verdad que fue también una experiencia única, donde él me trabajó mucho el miedo escénico. De verdad que no me arrepiento y bueno, si él lo está viendo, algún día lo vea, un abrazo para Ed Calle. Me voy a adelantar un momento porque ahora habla del miedo escénico. Y estábamos conversando al comienzo del programa sobre Adel, que posiblemente se va a retirar por un largo tiempo de la música. Pero que el día de hoy sigue siendo que le asusta mucho el escenario, cuando llena estadios de manera increíble. ¿Cómo explicas tú ese miedo escénico? Qué raro. Yo ya no. Yo no. O sea, me dan como esa mariposita en el estómago porque de verdad, bueno, es, tú sabes, excitante eso de tú pararte en un escenario. Pero a mí me da todavía más miedo quizás hablar. No te voy a mentir. Vamos a poner, llegar aquí por primera vez, tenía el corazón un poquitito acelerado. Te lo dijo, a ver, son simpáticos. No van a hacer nada malo. Exactamente, porque al final del día yo estoy aquí platicando con ustedes, bueno, miles y miles de personas me están viendo ahora mismo. Pero a mí me da más miedo eso, me da más vergüenza quizás hablar. Pero ya cada día lo he ido venciendo. Pero el cantar, yo puedo pararme donde sea y cantar. Pero quizás a él es diferente su situación. Sí, 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 sí. Ella me llama siempre la atención. Yo siempre he pensado que son muchos los artistas, incluso ustedes lo hablan como lo acabas tú de confesar, ¿no? Que a la hora que tienen que romper ese hielo, no haciendo lo que hacen todos los días, quizás que es cantar, pero sí hablando. Y quizás ahí donde él también se aprietará un poco, ¿no? Pues tienen que vencer otro reto que es muy distinto al de conquistar con sus voces. Yo quiero que me dejes un like. Hoy en día con las redes sociales, el Twitter, que ya le puedes dar like, que eso lo pusieron hace muy poco, Antera Favorito, el like, el Instagram. Y ya estamos hablando no de una frase más, sino de un tema musical de Toño, ¿no? De Rafa, de Rafa. De Rafa Rosario, perdón. En el cual tú fuiste también invitado junto con Marty. Cuéntanos un poquito sobre esta participación. Eh, guau. Mira, esto ocurrió hace unos días atrás. Estoy en una rueda de prensa ya, en Santo Domingo, cuando Rafa se me acerca. Yo nunca había hablado con Rafa. Yo como le dije al principio, yo soy muy merenguero. Tengo el merengue, lo llevo muy en la sangre. Y Rafa se me acerca y me dice, tú eres Manicruz, ¿correcto? Y yo le dije, sí. Entonces ella me dice, ay, me encantaría. Yo estoy pensando hacer este tema que está en merengue ahora mismo. Se llama, yo quiero que me dejes un like, hacerlo pop. Y me encantaría que tú nos acompañaras. Y yo, imagínate, demasiado honrado de que esta eminencia de, imagínate, de los Rosarios, Rafa Rosario, se me haya acercado y me haya pedido esta colaboración para mí. Y bueno, ya el lunes lo vamos a sacar junto a Mark B también, que vengo también con otra colaboración con él pronto, que estoy terminando mi disco. Pero este tema está muy interesante al nivel como lo hicieron. Ellos saben que son merengueros. Ajá. Le hicieron una versión pop que está muy interesante. Pero tú estás en Twitter, por ejemplo. Yo no te encontré. Sí, Manicruz, RD. RD, publicado en el cano. Exacto. Y en Snapchat, y en Instagram. Ahí la más. High five también. No, high five no. Pero también es Manicruz, RD en Instagram. Sí, Manicruz, RD. Ok. ¿Y te gusta que te den likes? Sí, claro, aquí no. Aquí no esperas que, conversaba luego de algún amigo. Sí. ¿Por qué estamos mirando siempre si nos dan likes o no? ¿De quién te gusta recibir un like? Uy, qué pregunta. Piénsalo bien, que en casa te están mirando. Es muy fácil de contestar. Bueno, de gente que yo admiro, Juan Luis Guerra, los hermanos Rosario. ¿Pero de quién te gusta? De mis maniáticas. Exactamente. Me encanta el nombre que se puso. ¿Quién lo puso? Ellos lo pusieron o tú. Ellas mismas se denominaron maniáticas. Y maniáticos porque también tengo esta... Pero me encantó. Cuando lo vi hace años atrás, yo, wow, me encanta. No sé quién fue quien lo... Así es. Wow. Uno de los grandes sueños logrados, sin lugar a dudas. Increíble. Increíble, de verdad. Mira, ese tema, y siempre lo digo en todas las entrevistas que me preguntan por él, lo comencé a escribir en un momento, en el momento más difícil de mi vida. En el abismo más oscuro que yo he pasado en toda mi corta vida. Y de verdad que quizás en ese momento no entendía el por qué quizás de todo lo que me estaba ocurriendo. Eso hace unos tres o cuatro años. Pero bueno, mira el resultado que dio, que bueno, es lo más grande que me ha pasado a nivel artístico. Que estos dos artistas internacionales que yo admiro desde hace muchísimo tiempo, Shakira y Prince Royce, hayan... Interpreta en un tema tuyo. Wow. Vamos a volver a invitar a... Cuando quieras, mani, vienes al programa. Nos queda un segundo para despedirnos. Así que gracias, mani Cruz. Yo quiero saber su historia bien contada, con más tiempo. Sí. Y gracias, socia, por tenerme hoy en Miami. Gracias a ustedes también por la sintonía. Quisiera quedarte... Por favor, quisiera dejarlo aquí y que tú siempre vuelvas mal. No, no tengo que regresar a Los Ángeles, socia. Y no está de más decir que pueden buscar mi música donde sea, Spotify, iTunes, donde sea. Todas las plataformas. Gracias, hasta el lunes.